Estoy con los chicos de Macal Lima, siguen ganando. Así que los voy a dejar a ellos que me cuenten qué ganaron esta vez. Bueno, hoy lo que se dio fue los ojos de desempeño. Ganamos Mejor Agencia para Perú y Mejores Directores Creativos para Perú. También por ahí apareció el cliente de nosotros como mejor cliente local, que es la Cruz Roja. Entonces, la verdad, seguimos cosechando ojos y estamos súper contentos. A verlos, ¿los puedo ver los ojos? Wow, están lindos, ¿no? Es lindo volver con un ojo. Es muy lindo y sobre todo nos llena mucho de orgullo y felicidad que es tercer año consecutivo que ganamos como Mejor Agencia Perú y Mejores Directores Creativos. Eso habla muy bien del momento que está pasando Macal Lima, que es súper consistente y vamos por más. ¿Qué significa para vos específicamente este premio? O sea, yo creo que es un, como el nombre lo dice, desempeño. O sea, se premia el desempeño de la agencia. Esto se logra por sumatoria, por no solo un buen trabajo, sino por variedad de trabajos, variedad de clientes, mostrar consistencia en el trabajo y la creatividad que hace la agencia. Y al final creo que eso es lo que nos pone orgulloso, de que estamos mostrando que somos una agencia constante, de que tenemos ideas para una gran variedad de clientes y que realmente vemos la creatividad como algo que tenemos que hacer en nuestro día a día. Entonces, la verdad demuestra un poco lo que es la filosofía de la agencia. Bueno, chicos, ¿puedo agarrar uno? Sí, puedo. Tanto premio que me da ganas de agarrar uno. Bueno, felicitaciones y seguimos con Más Ojos 2016.